Luce bien la esperanza, luces en la distancia, sin embargo te quiero mi santa, sin embargo te quiero mi santa, luce bien la esperanza. De ti igual los trobaditos y los trobadores sabemos mucho, pero sobre todo queríamos conversar de tu segundo disco, el Cara O'Cruz, que ya salió con la Egrén y queríamos saber que ha pasado con ese disco y con las canciones que trae. Ese disco ha tenido buena aceptación parece porque realmente han sacado algunas paquetes de discos, ediciones y actualmente no existen en la mayoría de los lugares, no los veo ya, se ha vendido bastante y cosa que me satisface. ¿En qué lugar quedó la luz? ¿De dónde llega el hombre nuevo? Si la cigüeña encarga en las favelas o en Versalles y la moneda es cara o cruz. Y a partir de esto surge entonces la idea de hacer un audiovisual, que gracias a la Egrén también, que fue la que financió este evento, ¿no? Logramos hacer un recital en vivo en casa de Sara González. En la azotea de la casa, sí. Y allí, bueno, está por salir también esto, próximamente ya estará situado. ¿Qué es una continuidad de este? ¿Trae las mismas canciones o son otras canciones? Tiene otras canciones, tiene algunas canciones de Caro Cruz y algunas canciones del disco anterior que realmente sí. Mira que te gustan los extranjeros, aunque vengan con látigo. Mira que no importa si traen dinero, cuántas veces nos pasó. Pero lo que más me gusta de tu conducta es la solidaridad. Con el corazón ardiente le damos siempre el amor o la mitad. Mira que nos gustan los extranjeros, mira que curiosidad, mira que nos gustan los extranjeros. La, 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 la... Esa mala copia de Coca-Cola que nos venden en plástico Nunca sustituye la batidora que mi abuela me dejó Pero como va la gente lo que me dejó Pero como va la gente lo efervescente será cultura Ya no quedarán carolas que bailen solas el son de altura Mira que nos gustan los extranjeros, mira que nos gustarán Mira que nos gustan los extranjeros, la, 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 Cada temporada aumentan en género y número, mira que lo quiero y hasta en el noticiero, mira que te gustan, mira que lo quiero y nos da lo mismo en julio como en enero, mira que lo quiero, la, 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 las extranjeras me gustan más.